Sí, de todo. Durante los próximos días vamos a estar viendo otros reportajes de 10 gramos sobre la película que hay que esperar el mundo. Pero menos firmamos el gramo de las noticias de la ciudad. Entonces, gracias por acompañarnos y que tengan todos muy buenas noches. Gracias por ver el video.